Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga De tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre los otros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él Entonces Jesús les dijo Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos Palabra del Señor Comentario al Evangelio Concluido el discurso de las parábolas Vemos a Jesús enseñando en la sinagoga de Nazaret Donde se había criado Esta triste experiencia motivó su sentida reflexión Al constatar la cruda realidad Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa Como consecuencia de esa falta de fe de sus compatriotas No hizo allí muchos milagros San Marcos lo hace notar más vigorosamente Y no pudo hacer allí ningún milagro Este revés presagia un trágico final en la cruz A donde le llevará el rechazo de los jefes del pueblo Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com